Frase de japonés Quinoa no me seguí deしまいました Significa es Ayer Tome mucho No, yo no estoy en ese de crudo pero tome mucho, tengo que cuidar Hola, ¿cómo estás? Soy Takashi Asashi Voy a hacer Vecina alternativa japonesa Todo Latinoamérica desde México está abajo Y todas las personas hablan español Todo el mundo también Primero, un favor Para compartir mi conocimiento Mis técnicas Por favor suscríbete a mi canal de Youtube Aquí está, suscribir, suscribir Y Si te gustó este video Por favor no te olvides Tu dedo gordito Por favor quisiera explicar Este video Es 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 Como Esta dieta es muy buena porque Tú puedes comer lo que sea Está bien tacos, está bien pastel, adelante Pero Puedes comer solo dentro de 7 horas Y tratamos 17 horas Hacemos ayuno Ok Pero 7 Entonces 7 horas puedes comer Cuando puedes empezar Cuando sea Pero 7 horas Por ejemplo Por ejemplo a las 7 desayuno 1 Hasta 7 Entonces 7, 8, 9, 10 Es Es 11, 12, 1 Hasta 1 Puedes comer Puedes comer Entre 1 Hasta 2 veces Entonces desayuno y comida Comida Ideal es Terminando a la 1 O empezando a la 1 Terminas máximo máximo 2 Ya Así Así 7 horas En todo de 7 horas Puedes comer Tacos Pastel Pizza Adelante Obvio Es mejor Comer más balanceado ¿No? No tan como todos los días Pizza, 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 pizza Todos los días Tacos, tacos, tacos Todos los días Mariscos Mariscos es muy balanceado Pero está bien Entonces puedes comer En todo esto Y después Otro 10 7 horas Toma 0 calorías Más que posible 0 calorías Ideal Agua O té Y con esta Nada más Entonces Como después Punto es Desayuno bien Comida bien Hasta otro día No 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 comes Solo Líquidos Ok Y puedes tratar Puedes tratar Entre 2 3 veces A la semana Semana Nada más No necesitas hacer todos los días No necesitas hacer todos los días Y todas así Y total calorías Van a bajar Y Le va a descansar los órganos Digestión mejor Por eso Empieza Entonces Voy a explicar Hacer sistema de este ayuno ¿Ya entendiste? ¿Cómo es dentro del cuerpo? Normalmente nosotros Usamos azúcar Para Por ejemplo Ahorita estoy explicando Hacemos ejercicios Necesitamos azúcar, ¿no? Entonces la gente tiene ansiedad La gente La gente No puede Hacer Dieta O no puede tener Inquisito de dieta Porque Ya tiene Adicción Adicción de azúcar Entonces Cerebro quiere Y este ayuno Van a quemar Cetónico Significa Estorigrisero ¿Has escuchado? Cuando hacemos Analisis de sangre ¿No? Este ayuno Van a utilizar Azúcar O energía Desde Triglicérido Triglicérido Con esta Vamos a Mover El cuerpo ¿Entendiste? Normalmente estamos usando azúcar ¿No? Pero con esta dieta No dieta Este ayuno Vamos a usar energía diferente Es como Estábamos usando gasolina Y vamos a usar diesel Es como más o menos así Es decir Están quemando igual Pero ingredientes diferentes Entonces Puede Automáticamente Nuestro cuerpo Van a Gastar Energía Desde grasa Suena bien ¿No? Jejeje Y Otro Hay Tres Milagrosos Tres milagrosos ¿Qué es? Uno Regresa Digestión La gente Se tiene Obesidad O Problema De ansiedad ¿Qué tiene? Está comiendo pan Pan de dulce Están picando Varias Comidas Entre comidas ¿No? Entonces Nosotros Estamos comiendo 365 días Al año Estamos comiendo Tres veces al día Generalmente ahorita Pero Eso Es mucho trabajo Por los órganos Especial intestinos Entonces Bajamos Una vez Porque Solo dos veces al día O algunas personas Tal vez una vez al día Con esta Puede descansar Los órganos Hacemos Le regalamos Vacaciones A los órganos Entonces Regresa Digestión Para trabajar Los órganos Bien Segundo Quemar Grasa visceral Ahorita yo te expliqué Empieza Empieza a mover Los órganos Y Quemar O gastar Energía Cetónico Toriguricélico Entonces Automáticamente Quemar Grasa Cerca de los órganos Siempre yo estoy diciendo Quemar grasa Es más fácil Cerca de los órganos Es más fácil Que ese quemarse Cerca de piel Especial Podemos bajar Gran cantidad Cuidado Más rápido Algunas personas Con esta dieta Entre 10 12 kilogramos Al mes Puede bajar Los órganos Trabaja bien Bajar Toriguricélico Tal vez podemos Algunas personas Podemos bajar De colesterol Podemos bajar La presión Porque los órganos Trabaja Subir el sistema inmunológico Maravilloso ¿No? Muy bien Y otro Final Anti Envejecimiento ¿Por qué? Tenemos Un sistema Se llama Otofasi 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 Significa Es Nuestro cuerpo Se come Para Qitanes Células Viejos Entiendes Nosotros Todos los días Estamos moviendo Nosotros todos los días Estamos Haciendo Células Nuevos Eso es el sistema Renovar Las cosas Nuevas Nosotros tenemos Con este sistema Puede hacer Envejecimiento ¿Por qué? Siempre las cosas nuevas Las cosas nuevas Las cosas nuevas Las cosas nuevas ¿Sí? ¿Entendiste? Entonces ¿Por qué? Esta hambre Nosotros hacemos hambre Nosotros hacemos hambre De como hambre Ay tengo hambre Obvio no Porque estamos comiendo dentro de siete horas Estamos comiendo Pero Vamos a hacer También hambre Significa hacer tiempo De no tengamos comida Dentro del estómago Y eso es hambre Cuando no hay azúcar Usamos cetónico Y con esa situación Nuestras células van a activar Cuando tenemos hambre Nuestro cuerpo activa Sistema que se llama Otofasi Ah Ya no hay Ya no hay calorías Ya no hay persona Entonces Ok Vamos a hacer más ligero Vamos a activar Esas células Para que Tenga más energía ¿Y con quién? Células viejas Células malas Células no están trabajando Con esta Nuestras células Empiezan a comer ¿Para qué? Limpiarse Por eso Puede tener Antivejecimiento ¿Entendiste? Puede Bajar grasa Como tú quieres Segundo Puede Bajar Toriguricero Con este dolor Y Regresando digestión Algunas personas Puede hacer baño Es menos Inflamación de estómago Final Hasta Antienvejecimiento Limpiar Renovar Nuestro Célula Suena perfecto ¿No? Entonces yo puse Ayuno perfecto Nada más esta Puedes comer casi lo que sea Como tú quieres Y dejamos 17 horas De descanso Entre dos Tres veces A la semana Proebas Proebas Entre Tres meses O cuatro meses ¿Por qué? ¿Por qué? Nuestro Célula Así es Así es Este efecto Es más Como naturaleza ¿No? Pero ¿Qué? Pero ¿Yo voy a tener hambre? Ok Si tú tienes hambre este tiempo Si tú tienes hambre este tiempo Como siento que tiene siete horas muy mucho tiempo Te voy a enseñar otro tip Dormir Dormir Si yo estoy explicando eso también Solo nada más esta Van a disminuir la hambre Van a disminuir la ansiedad también Primero tres días tal vez se siente incómodo Pero después van a desaparecer Por favor pruebas Tú vas a entender mis palabras está correcto Yo quisiera darles tu vida mejor Antivejecimiento Puede tener el cuerpo ideal Todo Esa digestión mejor Y puede hacer mantenimiento Y prevención de tu salud y belleza Así es Este tema Así es Este ayuno Ok Si tienes entusiasmo Por favor desmeldas tu dedo grudito Y empieza desde hoy ¿Ya comiste? Ya empieza Desde ahorita Diez siete horas Tomas agua Cero calorías Y dormir bien Nada más Empieza No van a llegar mañana Empieza ahorita Ok Muchas gracias Tu viste este video hasta el final Yo te aprecio mucho siempre Ahorita yo estoy tratando Más que posible Yo quisiera compartir mi conocimiento Y mis técnicas Para que hacer Nuestra salud Nuestra belleza Siempre Vamos a tener Nuestro cuerpo Ideal Thank you Thank you Gracias Y Y Y Y